Virtual Mix DJ Harold Los sentimientos, ladrona de mi corazón Me siento débil sin tu amor Tengo una oma de papel Solo yo siento Gratos rectos en tu calor Papel desecho por el suelo Y me siento aquí Otra vez pensando en ti Otra vez pensando en ti Nacimos para estar así El uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Virtual Mix Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos tontistas que en el amor se perdieron No estamos solos Yo te quiero expresar La pasión te siento fuerte Yo no puedo ocultar La vida es una aventura Y ambas podemos salvar Con caricias y ternura DJ Harold Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cuando beso tus labios Tiemblas de pasión Cuando me ciño a tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón Y tu cuerpo se quiere entregar Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que juntos gocemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos Con el sentimiento Que es justo lo que ambos queremos Si está natural Hagámoslo Y lo demás no importa Olvídate De reglas y de normas Unidos para encontrar Nuevas formas Sin miedo con nuestras locuras Podernos saciar Fue tu mirada sensual Tu manera de hablarme Algo me iba atrayendo Hacia ti Como un imán Con tu inocencia Quizás que burló mi experiencia ¿Cómo pudiste adueñarte de mí? De forma total Despertaste la pasión Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tu la llama Yo el fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes Me siento Despertando en un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Se lo puedo hasta jurar Que pueda amarme así Así La ilusión Más grande De toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía De sentirte en cada parte De mi piel Quiero Conquistar y ser dueño De tu mirada Que me quites el difícil sabor A nada Que tú pongas el motivo A mi existir Si tú fueras mía Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto En abrazarte Disfrutaría el momento De besarte De entregarnos En las noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Me llevaría ante Dios A bendecirte Y a jurarte Nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos Nuestra unión Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia Lloraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía ¿Por qué dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio Yo no puedo controlar tanto deseo Eres la única mi amor, tú eres la única La dueña de mi corazón y no te miento Eres la única mi amor, tú eres la única La que robó mi corazón, la que yo quiero La única, la única que tengo La única que amo La única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única, la única, la única La única Nunca dudes de mi amor, te lo suplico Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido Porque tú eres para mí La diferencia Porque tú eres para mí Algo especial Yo no puedo compararte con ninguna No hay ninguna que se pueda comparar Con la belleza de tus ojos Con la dulzura de tu voz Eres la única y por eso te amo Yo La única, la única que tengo La única que amo La única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto Tal vez fue la lluvia fría Lo que me trastornó La luz de los autos Y la gente DJ Harol Tal vez fue la lluvia fría Lo que me trastornó Lo que me trastornó La luz de los autos Y la gente La seducción Creí que ya no tenía No más situación mi vida Por eso estamos bailando Tú y yo Viviendo mi vida junto a ella Encontré el amor Más hoy por ser viernes Luce todo De otro color Y aquí entre tus brazos Niña Mi mente y mi alma gritan Que parece fuerte fuego Me puede que ser Es solo físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico No es la realidad Es solo físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico Por ser egoísta Y machista Me atrevo a perderla Niña Debes tener Algo mucho mejor Que hacer De andar en los brazos De un hombre Casado Y enamorado De la chica De la chica Más hermosa Que hacerle daño Me destroza La culpa Ya me despedaza Me voy a mi casa Y eso se me pasa Físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico No es la realidad Es solo físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico Físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico Físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico Físico, lo que siento por ti no es verdad, es solo físico Atracción física, mi corazón no te puedo dar Físico, lo que siento por ti no es verdad, es solo físico Y sentir que me consume y que me puede quemar Físico, lo que siento por ti no es verdad, es solo físico Hoy he decidido, que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí, es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido, que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz, este amor es imposible y que jamás podrás ser Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas, mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir Hoy he decidido, que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz, este amor es imposible y que jamás podrás ser Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas, mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña, en tu boca de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar, mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Esa que tú ves por ahí, que hoy tú llamas Esa, mujer de mal vivir Una vez tuvo ilusiones Igual que tú Una vez amo tan fuerte Como amas tú Como amas tú Esa Una vez supo entender Y no entiendes Por falta de madurez Y me preguntas Por qué la conozco bien Y es que no sabes Que esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Sabiendo que al final Nada te encontrará Esa Acuérdate conmigo una vez Y nada más te sorprenderás Tienes cosas que conoces Que alimentan mi deseo En mi intimidad DJ Harold No te vete a jugar una aventura Apóstale una noche a mi locura Y ven a comprobar Que no hay fórmula en tu cuerpo Que no sepa yo el secreto Porque tú Y yo Fuimos amantes hace tiempo Ya en otro tiempo Tú Y yo Fuimos actores de un amor perfecto En otro tiempo Tú Y yo Tal vez los últimos que hicimos El amor en un planeta que explotó Tú y yo Quizás son únicas criaturas En la tierra cuando se inventó el amor El amor Esta noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Tomo el teléfono Intento hablarte Pero repica Nadie me responde No sé dónde estás Tal vez haciendo lo mismo con otro Haciendo cosas que vamos a soñar Y mientras tanto Me vuelvo loco Por estas cosas Me pongo nervioso Y al final Mi deseo Me brota por la piel Deseo un beso Con sabor a rosa Deseo tenerte Alguna noche más Y hacer maravillas Con tu cuerpo Sin parar Deseo la brisa De esa noche rosa Deseo el perfume Que quiero en mi piel Y este amor prohibido Me desata Más placer Más placer Más placer Más placer Y te ha negado Y te ha negado Hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas Con romper cadenas De tu mundo Y derretir Y a un deseo Que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado Ya tu ser Siempre te vas Después que a todo Cada borro de tu piel Hoy es con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Cabellos rubios Tan brillantes Como el sol Ojos azules Que brillaban Con amor Cuerpo pequeño Que podía dominar Que con mis brazos Arropaba yo Su cuerpo Mi pelo gris Apenas a ella La alcanzaba Aunque la amaba Ella es más joven Que yo Sus diecisiete Abriles Puros e inocentes Hizo que la gente Destrozara Nuestro amor Por ser tan niña Sus padres Se enteraron Y todo acabó Dirtualmex Buscaron en mi edad Una falsa información Pues para mi edad Está en el corazón Por ser tan niña Fue mía Y aunque ahora Ya no puede ser Yo le enseñé Yo le enseñé el amor La convertí en mujer Y para siempre está Aquí en mi corazón Y nadie gritará Que espere por su amor Vuelve a mi niña Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve a mi Que yo te espero Mi niña Vuelve a mi Que yo te espero Tú eres mi sueño Mi anhelo Y mi vida Vuelve a mi Vuelve a mi Que yo te espero Mi niña Y pensar que nos amábamos En secreto Nos agarraron A la estupida Vuelve a mi Vuelve a mi Que yo te espero Mi niña Y recuerdo aquel día Ya me agarraron Con las manos En la masa Tu mamá Vuelve a mi Vuelve a mi Que yo te espero Mi niña Ay vuelve Ay vuelve Querida mía No pierdo la esperanza De verte un día Vuelve a mi Vuelve a mi Que yo te espero Mi niña Yo te esperaré Mi niña Mi dulce Y preciosa Niña En su ventana Yo cantaba Y con el corazón Decía Ha llegado la esposa mía Debo marcharme ya Lucía Lucía Que estás haciendo six two No lo llores Porque tú sabías ya Que yo era casado Ya, ya, ya Adiós Lucía Ya debo marchar A otro en tu balcón encontrarás Adiós, adiós, Lucía Nos queda apenas tiempo para una copa, un beso El cuarto está desecho y ella está por llegar Tarde vuelve a casa, también allí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes, a la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente Y de nuevo al lugar a finir y a soñar Con quien no está, de nuestra intimidad Que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar Con quien no está, de nuestra intimidad Que nos hace pecar, nadie sabrá Las horas pasan lentas, espero tú no llegas Y en toda mi impaciencia te veo llegar Como cada viernes, a la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente Y de nuevo al lugar a finir y a soñar Con quien no está, de nuestra intimidad Que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar Con quien no está, de nuestra intimidad Que nos hace pecar, nadie sabrá Hoy tomé a la soledad, de nuestra intimidad La he mandado a volar, ya no es mi amiga Virtual Mex Por amor voy a llorar Al fin se ha ido de mi mente Todo el miedo de perderla Desde hoy voy a llevar La frente de mi ardor Nada me hará volver Con mi pasado Y a reír voy a cantar Y a sentir mi libertad Aunque lo dudes Todavía hay primavera Aunque lo dudes No hace falta tu calor Aunque lo dudes Sin tus noches hay estrellas Aunque lo dudes Sin tu amor Me es todo el amor Aunque lo dudes Habrá alguien en la tierra Que se dispuesta a quererme Con mis confianza y virtudes Con mis desventas y temores Alguien que sepa que a los hombres De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón Desde hoy voy a llevar La frente de mi ardor Nada me hará volver Con mi pasado Voy a reír Voy a cantar Voy a sentir mi libertad Aunque lo dudes Todavía hay primavera Aunque lo dudes Aunque lo dudes No hace falta tu calor Aunque lo dudes Sin tus noches hay estrellas Aunque lo dudes Sin tu amor Me es todo el amor Aunque lo dudes Habrá alguien en la tierra Que se dispuesta a quererme Con mis confianza y virtudes Con mis desventas y temores Alguien que sepa que a los hombres De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón ¿Dónde estará? ¿A quién le contará? Todas mis cosas ¿Dónde estará? En mis dos brazos Tu cuerpo retoza ¿Con quién será? ¿Que compartas el vino Y tus noches de rosas ¿Con quién será? ¿Que te atrevas a amar Otra noche loca? ¿Dónde estará? Tal vez mirando al mar Contando las olas ¿Dónde estarás? Hablando de amor Besando otra boca ¿Con quién será? ¿Que te vistas de blanco Como me gustabas? ¿Y quién será? ¿Que te llene de amor Como yo te llenaba? Es una ladrona el amor Es una ladrona el amor Fue la sedicienta Que sin darme cuenta Se robó mi corazón Es una ladrona el amor Es una ladrona el amor Hecha a mi medida Se llevó mi vida La noche le bastó ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás? Buscando otro lugar Alguna salida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Viviendo a llorar La despedida ¿Quién será? ¿Que te haga regresar A tu viejo sueño? ¿Y quién será? Tu vigilante guardián Tu verdadero dueño Es una ladrona el amor Es una ladrona el amor Fue la sedicienta Que sin darme cuenta Se robó mi corazón Es una ladrona el amor Es una ladrona el amor Hecha a mi medida Se llevó mi vida La noche levantó Virtual Mex Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar En tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amargaremos Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Tesoro mío Tesoro mío En un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Yo te amo 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 Que cuerpo a cuerpo nos gastamos y me la paso Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca DJ Harold Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frívolo y vacío Que soy como el lobo que pasa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú me quedé también Música Yo, atravesé la noche hasta tu casa Partí la luna en dos como muestra de amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego el alma Te encanto casi mudo Rasgando mi tarra como muestra de amor De amor oscuro Burlando la inclemencia de la noche Soñando con la luz de tu mirada Anduve en los caminos más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar De la brisa fresca bajo la sombra del palmar Quiereme que te amo de las estrellas un collar Y serás la envidia de las muchachas del lugar Una casita blanca Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas el patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo 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 Te llevo encima todo cuanto tengo Me sobra corazón Para amarte mejor Que quien te anda pretendiendo Y me lo muevo todo Con tal de conquistarte Por eso es que he venido De donde se pone el sol A implorarte mi bien Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar De la brisa fresca bajo la sombra del palmar Quiereme que te hago De las estrellas un collar Vierto al mix Y serás la envidia de las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas el patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Un collar de estrellas Te entregaré mi amor Una casita blanca Para vivir los dos Quiereme 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 Mi amor Mi amor Un collar de estrellas Te entregaré mi amor Una casita blanca Para vivir los dos Quiereme 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 Mi amor Mi amor Esto es DxCruz507.com